¿Lo viste cuando se hundieron? No, yo ni te voy a querer, güey. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Ya lo están jalando? ¿Tú la verga prendes? No, pues no. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Métete! ¡Abre la puerta! ¡Agua, besa mucho! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Se la mete el agua! ¡No! 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 para que se esprime el pantalón y la viudita ¿que es la viudita? 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 querian pasar para allá no, no se digo que se fueron resbalando y... si porque la viudita se fue por aquí y se fue por la viudita no, por la viudita flotó esto, no flotó ahí va para afuera puede ser del Rafa cojate güey el jefe la sombra de las anchas la sombra de las anchas hay las luces ya pendidas jajaja la sombra que se fue la sombra se fue la sombra que se fue y se fue y se fue cuando se fue la sombra la sombra Gracias.